Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto, Daniela Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, Maribel, Daniela, amigos televidentes, gracias por informarse con nosotros a esta hora. Daniela Obando Estrella, Dainizio. Condenan a 13 años de prisión al ex capitán de la policía que provocó la muerte de un médico ortopedista mañana del pasado 16 de junio en el kilómetro 7.5 de la carretera hacia Masaya. El juez del juzgado cuarto del Distrito Penal de Juicio de Managua, Ángel Fernández González, dictó 13 años de cárcel para el ex capitán de la policía, Francisco Ramón Flores Zonaire, por haber provocado un fatídico accidente de tránsito en el que falleció el doctor Jorge Ernesto Herrera Chávez cuando éste se dirigía a realizar ejercicio la mañana del pasado 16 de junio. En la sentencia se señala que el acusado circulaba en el carril 2 de los cuatro que están diseñados para circular de Managua a Masaya y al realizar un giro indebido, impactó a un vehículo que era conducido por Junior Lenín Rugama de 30 años. Luego de impactar al vehículo, realizó un giro a la izquierda y subió al bulevar que divide a las dos vías de la carretera. Tras impactar contra un árbol, Lenín salió del carril contrario y colisionó violentamente de frente contra un vehículo color rojo que era conducido por el doctor, quien falleció de manera instantánea. Según la acusación, Flores Zonaire conducía su camioneta con 1.47 gramos de alcohol por cada litro de sangre y a exceso de velocidad entre 115 y 125 kilómetros por hora, en medio de condiciones climáticas desfavorables y en una zona en el que el límite de velocidad permití desde 80 kilómetros, llevando como pasajera a Sonia Carolina López Ardón. El judicial determinó la pena de 12 años por el delito de homicidio y 1 por abandono de personas al peligro, en perjuicio de Rugama y López Ardón. Flores Zonaire deberá pagar la condena en el sistema penitenciario de Tipitapa hasta el 15 de junio de 2035. Para Acción 10, Kevin Arrieta. En otros temas, desde ayer domingo hasta la mañana de este lunes, más de 40 sismos se han registrado al sureste de la desembocadura del Estero Real en Chirandega, debido a fallas locales según el monitoreo de Ineter y del Observatorio de Fenómenos Naturales. Geraldino Mínguez nos informa. Según el monitoreo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y el Observatorio de Fenómenos Naturales, desde este domingo hasta la mañana de lunes en el departamento de Chirandega, se ha registrado un enjambre sísmico en las costas del Estero Real de ese departamento. Se han estado reportando en la parte sísmica al sureste de la desembocadura del río Estero Real, como también al norte, varios eventos sísmicos. Ayer teníamos un recuento de 34, pero ahora llevamos a 43 eventos sísmicos que se han estado dando de magnitudes muy considerables, de 1 hasta 3.9 de la escala de Richter. Estos eventos son debido al fallamiento local. Recordemos que ahí tuvimos un fuerte sismo hace días y se ha continuado este movimiento bastante inusual en esta zona, como un fallamiento local. También hemos tenido reportes de sismo en Potosí, como también en la zona de Corinto. Hemos tenido movimientos sísmicos que se han estado generando de magnitudes considerables también. No tan fuerte, pero sí hemos tenido bastantes movimientos en esta zona, por lo cual tenemos un enjambre sísmico en la zona del Estero Real en Chinandella. Hasta las 11 y 36 de la mañana de este lunes, INETER registró otro sismo a 13 kilómetros al noreste del realejo con magnitud de 2.0 en la escala Richter. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Según INETER, esta semana predominarán lluvias en todo el territorio nacional. Desde el martes hasta el jueves, el país estará siendo afectado por áreas de baja presiones que provocarán presencia de precipitaciones. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Heidi Solorzano. Este lunes entró al país un eje de vaguada por la zona del Caribe. Entre jueves y viernes estaría entrando la onda tropical número 31, lo que provocará lluvias en horas de la mañana en las regiones del Caribe Norte y Sur, hacia la tarde y la noche en la región central y pacífico nicaragüense, siendo estas lluvias de ligeras a moderadas y acompañadas de tormentas eléctricas. Entre el martes y el jueves, el país estará siendo afectado por áreas de bajas presiones, las cuales van a mantener mañana soleadas y por la tarde ocasionarán lluvias en varias partes del territorio nacional, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El país estará siendo afectado por áreas de bajas presiones, las cuales van a mantener mañana ligeramente soleadas, pero hacia la tarde estas bajas presiones van a ocasionar que se presenten lluvias ligeras en varias partes del territorio nacional y al finalizar la tarde y en las primeras horas de la noche, siendo estas siempre acompañadas de tormentas eléctricas. De acuerdo con el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, en el transcurso de la mañana hacia en horas de la tarde habrá lluvias con tormentas eléctricas en la zona central y noroccidente del país. Las corrientes del monzón acompañadas de sistemas de baja presión que estarán generando condiciones de precipitación, localizamos en el Caribe Central una onda tropical con dirección hacia el Caribe Centroamérica, como también otra onda tropical circulando del Atlántico hacia las Antigas Menores, estas son las condiciones para este día lunes, lluvias con tormentas eléctricas que podrán presentarse en la zona del Caribe en horas de la mañana, en horas de la tarde, como también en la zona del Triángulo Minero hacia el sur, lluvias con tormentas eléctricas. En el transcurso de la mañana, en horas de la tarde, mantendremos lluvias en las zonas de Huaco, Chontales, Matagalpa, Ginostella, Estelí, Madrid, como también en las zonas de Oro Occidente, lluvias con tormentas eléctricas en las zonas de Managua, Masaya, Granada, Ginotepe y Rivas con lluvias con tormentas eléctricas. Con respecto a las condiciones para la navegación marítima, van a estar óptimas en horas de la tarde y la noche. Los pescadores deben tomar las medidas de precaución previo a hacer sus faenas de pesca por condiciones de mal tiempo que puedan provocar las precipitaciones, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Las fuertes lluvias en el municipio de Tipitapa causaron inundaciones en ocho puntos críticos de la zona. Mayores detalles con nuestro corresponsal. Al menos dos horas de lluvia fueron suficientes para causar estrago en ocho puntos críticos en Tipitapa. El barrio más afectado fue el anexo ochotal ubicado en San Jorge, con inundaciones en las viviendas, las vías completamente inundadas y el sector de Loma Verde con 45 personas afectadas por las fuertes lluvias. Estamos inundados adentro, afuera y en... ¿Cuántas viviendas aquí en este terreno? ¿Y hay cuántas? Hay como seis, siete viviendas hay aquí. El alcalde César Francisco Vázquez Valle hizo un recorrido en todos los puntos más vulnerables, en coordinación con las autoridades policiales, Dirección General de Bombero y el CUMAPREP. Estamos viendo ahorita toda esta parte que está llena de agua. Entonces vamos a entrar, vamos a ir allá a aquel lado, porque tenemos varios barrios inundados en Tipitapa, pero aquí estamos activados como CUMAPREP, como autoridades municipales. Vamos a hacer la evaluación de daños que ha causado este fenómeno de tormenta. Estos terrenos no son para habitar las personas, estos son inhabitables, estos terrenos son vulnerables. Las lluvias estarán cayendo en territorio nacional. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Dado que en los últimos meses al menos tres personas han fallecido a consecuencia de las tormentas eléctricas, un especialista en el tema brinda recomendaciones para evitar ser impactado por un rayo. El 8 de septiembre se conoció que la joven doctora internista Yulisa Aragón Downs supuestamente fue víctima dentro de su propia casa de la poderosa descarga eléctrica de un rayo al momento que trataba de conectar a la red eléctrica su teléfono celular. Ella en pocas horas tenía programado el parto de su bebé y habitaba en residencial, vistas de Momotombo, jurisdicción de Mateare. Se estima que todos los años más de siete personas en el país son impactadas mortalmente por un rayo y no está de más recordar las medidas de seguridad. Una persona que esté hablando por celular o por teléfono en un momento de rayería, nuestros niños viendo la televisión, las personas que usan el paraguas y andan en la calle, todo esto invita a que nos convirtamos en para rayos y que el rayo sea dirigido a un grupo de personas. Inclusive personas que están jugando en la calle bajo la lluvia, debemos de tener mucha precaución si a lo mejor no es una lluvia, es una tormenta eléctrica, que siempre las tormentas eléctricas están acompañadas de los rayos. ¿Cuándo se conoció de este fenómeno natural? Se considera que el hombre de las cavernas en la prehistoria conoció el fuego a través de un rayo que cayó cerca y así logró conocer el fuego y al poder manipular el fuego y saber que lo podía controlar, lo ocupó para calentarse y para protegerse de los animales. Otro famosísimo es Benjamin Franklin, que es uno de los héroes de Estados Unidos, que es un científico, a la misma vez un político, de que él fue el que construyó el primer para rayos. ¿Cómo se clasifican los rayos? Los rayos se clasifican de nube a nube, de nube aire, nube tierra, tierra aire. Y así es que, ¿por qué? Porque allá hay acumulación de energía positiva y energía negativa y precisamente las que son de nube a tierra son las que dañan al seres humanos. Hay muchos tipos de protecciones, como son los famosos para rayos, que es para que no afecte al ser humano. Sin embargo, aún habiendo este tipo de medidas de seguridad, se han dado muchos accidentes, no solamente acá en Nicaragua, sino a nivel mundial. Recordemos que el rayo viene acompañado de una emisión de luz, que es el que nosotros conocemos como el relámpago, y viene acompañado de una emisión de sonido, que es el que nosotros conocemos como el trueno. Según la NASA, los rayos tienen una potencia eléctrica de 30 millones de voltios y una temperatura de 30 mil grados, cinco veces más caliente que la superficie del sol. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos, un joven que viajaba en su motocicleta perdió la vida tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en una calle de la comunidad Las Escaleras, en el departamento de Matagalpa. Cati Molina con el reporte completo. Un hombre de 44 años de edad fue encontrado muerto bajo un árbol entre los dos cementerios del casco urbano de San Rafael del Sur. El auroxicio respondía al nombre de Ronaldo Mesa Vega, quien era vendedor ambulante y bombero voluntario. Según información recibida, Ronaldo terminó ahorcándose utilizando el cordón de una de sus botas que sujetó a su cuello y se colgó de la rama de un árbol. Se desconocen los motivos de su fatal decisión. Pobladores del sector encontraron en horas de la mañana de este lunes el cuerpo sin vida y dieron aviso a las autoridades policiales quienes se presentaron a iniciar las investigaciones. Posteriormente acudió personal del Instituto de Medicina Legal trasladando el cadáver de Ronaldo para que sus familiares se presenten a retirarlo y le den cristiana sepultura. Ronaldo Mesa Vega, quien se caracterizó por ser un ciudadano trabajador, educado y amistoso, era originario de Ciudad Arido, pero desde hace varios años residía en San Rafael del Sur. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina. Un joven que viajaba en su motocicleta perdió la vida tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en una calle de la comunidad Las Escaleras, en el departamento de Matagalpa. Cati Molira con el reporte. Claymer José Santos Palacios, de 18 años de edad, falleció tras ser arrastrado por una corriente de agua provocada por las lluvias registradas este fin de semana en la comunidad Las Escaleras, en la cabecera del departamento de Matagalpa. Este video grabado por un poblador de la zona muestra el preciso momento en el que el hombre a bordo de su moto avanza sobre esta calle convertida en río. Una vez que la corriente lo botó se aferra al automotor y terminó siendo arrastrado. Horas después del lecho, el joven fue encontrado sin vida por una brigada comunitaria del sector. Bomberos y cruzrojistas han recomendado a la población que no intenten cruzar caudales crecidos para evitar desgracias. En Acción 10 informó Cati Molina. El mal estado de los caminos en el municipio de Matiguaz del departamento de Matagalpa ocasionó que dos motocicletas impactaran de frente. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez. Calmate, 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 ahí quedaste. Este así está. No, no, está respirando todavía. Está respirando. Esperate, ¿cómo haces? Bonelo, de lado. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué anda con vos? Venía, hombre. ¿Quién es? Estoy palmo y vos potas ni. ¿Quién es? Palmo. ¿Quién es ese? Propiamente a dos kilómetros del empalme de Matiguaz, carretera al Jogo, por esquivar un bache de los centenares que hay en el camino, dos motociclistas colisionaron entre sí con el resultado de tres lesionados. Del impacto se encontraban desorientados en tiempo y espacio. Se investiga la identidad de los tres lesionados quienes fueron remitidos al centro de salud de Matiguaz. El estado del trabajador de la empresa de envíos Olden es reservado. José Abraham Sánchez, Acción 10. En estado crítico de salud, fue trasladada una pareja de motorizados luego de que un vehículo los impactara cuando circulaban en el kilómetro 37 de la carretera Panamericana Sur en el sector del municipio de Diriamba. La información con Katy Molina. Manuel Israel, Jirón Chávez y Yelba Auxiliadora Chávez Lezama terminaron catapultados contra un muro de tierra y fuera de la vía. Luego de que la moto placa CZ 1435-0 en la que viajaban, fue colisionada por un carro color gris, cuyo conductor de identidad desconocida circulaba a exceso de velocidad. Ante el hecho, el protagonista de la colisión decidió darse a la fuga, pero realizó una mala maniobra, por lo que pasó impactando a un microbus interlocal. Un carro venía ahí sofocado, acá venía a volver más, levantándote la moto y después, como dándose a la fuga, nos vio a nosotros en el costado. ¿Le dio a ustedes? Sí, no sé. Entonces, ¿el carro primero pega los de la motocicleta? Correcto. ¿Intentando huir los policías a ustedes? ¿Traían pasajeros ustedes? Sí, venían los complejos. Miembros de la Dirección General de Bomberos de la zona trasladaron a las víctimas al Hospital San José del municipio de Diriamba del departamento de Carazo. Extraoficialmente se conoció que el conductor del vehículo involucrado en el accidente fue capturado por agentes de tránsito de la policía en el municipio de Diriamba. El percance vial ocurrió en el kilómetro 37 de la carretera Panamericana Sur. Un muerto y 35 heridos es el saldo que dejó una serie de explosiones de pirotecnia mientras se realizaba la fiesta patronal en Vía de San Nicolás, Coatepet, en el Estado de México. Según el reporte brindado durante el evento, se prendió un conjunto de juegos pirotécnicos que no fueron bien controlados, generando que se registrara una explosión que alcanzó a decenas de personas que se encontraban en el lugar, presenciando el espectáculo en la plaza principal. Miembros de Protección Civil y Bomberos se encargaron de controlar el fuego y trasladar a los heridos a un hospital. Agregan que cuatro personas se encuentran en condición de salud reservada. Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Papúa, Nueva Guinea, este domingo, provocando la muerte de al menos 16 personas. Además, se reportaron deslizamientos de tierra, daños en edificios y carreteras. Las autoridades han manifestado que el número de fallecidos podría aumentar. El sismo se produjo a unos 67 kilómetros al este de Cainantú y 80 kilómetros al noreste de Lae. Según han manifestado las autoridades de este país, los terremotos son habituales ya que se encuentran en el anillo de fuego del Océano Pacífico, una zona de gran actividad sísmica debido a la fricción entre las placas tectónicas. Cuatro de las cinco personas que supuestamente perpetraron la masacre de cuatro miembros de una familia en el municipio de Colombia de Landasuri murieron linchadas luego de que una enardecida turba decidiera hacer justicia con sus propias manos tras lograr la captura de los presuntos autores de la masacre. Los datos preliminares indican que la familia fue asesinada por cinco personas que llegaron a la vivienda para cometer un robo. Sin embargo, una de las trabajadoras logró huir y alertó de lo que pasaba. Fue entonces cuando la comunidad decidió buscar a los asesinos y antes que llegaran agentes policiales decidieron hacer justicia con sus manos. María Esther Ordóñez, Acción 10. 24 horas van a permanecer los restos de la reina Isabel II en la Catedral de Edimburgo a fin de que los ciudadanos en el Reino Unido puedan despedirse de ella. Este lunes ha dado inicio la entrada de visitantes a la Catedral de Edimburgo donde los restos de Isabel II permanecerán por 24 horas para que los escoceses puedan despedirse de ella ya que el féretro continuará su recorrido hacia Londres. Los visitantes tendrán que pasar por seguridad estilo aeropuerto y solo pueden traer una bolsa pequeña. No se permitirán alimentos ni líquidos más allá del control de seguridad en las casas del Parlamento. Tampoco flores u otros homenajes como velas, juguetes o fotografías. En la capital británica, miles de personas hacían fila para dar el último adiós a la reina que falleció el pasado jueves a sus 96 años de edad. La procesión era encabezada por los hijos de la monarca. El ataúd será trasladado el martes en avión a Londres acompañado por su hija, la princesa Ana. Luego será llevado del Palacio de Buckingham al Parlamento donde habrá una capilla ardiente hasta el funeral de Estado que tendrá lugar en la abadía de Westminster el lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Alrededor de 2.000 invitados, incluidos miembros de la familia real, la primera ministra de Reino Unido ex primeros ministros británicos, dignatarios extranjeros como el presidente estadounidense Joe Biden participarán de las honras fúnebres. Los detalles brindados hasta ahora sobre el entierro de la reina indican que a las 19 horas el rey Carlos III y su familia más cercana regresarán a la capilla para un funeral familiar privado, al igual que hizo Isabel II con su padre. Carlos III esparcirá tierra sobre el ataúd. Por otro lado, este lunes el nuevo rey, de 73 años de edad, se dirigió por primera vez al parlamento británico, asegurando sentir el peso de la historia tras la muerte de su madre en una ceremonia que reunió a ambas cámaras. Carlos III afirmó que reinará de forma desinteresada, como lo hizo su madre, Andrés Abel II y con respeto a los principios constitucionales. María Esther Ordóñez, Acción 10. En temas nacionales, dos personas lesionadas dejó un accidente de tránsito entre un camión y un carro. El encontronazo ocurrió en la carretera norte, exactamente frente a Navas en Managua. Dos personas lesionadas fue el resultado de un accidente de tránsito registrado en carretera norte frente a Navas. Todo ocurrió cuando supuestamente Javier Solís, uno de los lesionados y quien se llevó la peor parte, se detuvo y bajó a cambiar una llanta del camión que conducía, ya que se le había explotado, cuando sorpresivamente fue impactado por el carro de color azul. Este quedó con la parte delantera destruida. Me parece que viene tomado, yo soy hijo del dueño del camión. Mira dónde tengo los conos, no creo que no los vaya a ver. Y fue Turcasio el que pegó a morir. Mi papá quedó prensado porque se nos explotó la llanta. Estábamos buscando cómo ponerla allá. Él estaba debajo, quedó prensado el señor, iba grave. Ya está en la casa. Gracias a Dios, pues toda una ambulancia aparece cerca, ya se la llevaron. Pero mi papá se muere. Ambos conductores se dirigían de abajo hacia arriba y dado al incidente, fueron trasladados a distintos centros asistenciales. Claro que así, tengo los conos. Me enfoque en los conos allá, a la distancia donde tengo el camión. Es buena distancia, no creo que no los vaya a ver, venía todo mamón. Soy testigo, mira hasta dónde está el vehículo metido en el cañón. Fue duro el golpe. Me imagino que él viene tomado, porque si viniera bueno y sano, hubiera visto los conos. Nos estábamos parqueando, no te digo. Se nos estalló la llanta, nos parqueamos, íbamos a cambiarla. Cuando él venía rápido, venía a una velocidad bastante acelerada. Prácticamente iba a sus pies trasladados, sus brazos. Pero serán las autoridades policiales quienes determinen cómo sucedieron los hechos. Con imágenes de Miguel Mora, para Acción 10 les informó Teresa Reyes. La noche de este domingo, un hombre fue encontrado sin vida en una comunidad del municipio de San Ramón, del departamento de Matagalpa. Detalles en el siguiente reporte. La noche de ayer fue encontrado sin vida el señor Víctor Abraham Herrera, en la comarca Cerro Grande del municipio de San Ramón, Matagalpa. Seis y cuarenta de la tarde, a mí me llaman a un chaval, a un hijo mío, que había este accidente en esta comarca de aquí, este finca La Barranca. Yo me enteré de las cosas y una profesora, ella le dijo, mira Pablito, le dice, estaba un accidente, le dice, en La Barranca. Y supuestamente que se trata que es el hijo de Doña Francisca, que es Víctor, y lo trasladamos al punto. Cuando yo vengo, cuando venimos del punto, ya la policía, el médico forense, los antimotines, ya estaba todo, pues, ya lo estaban, sí, entonces ya lo estaban atendiendo y limpiándole ahí, mirándole las heridas. De acuerdo a familiares, relatan que Hernández no tenía problemas de alcohol ni enemistades, era una persona trabajadora, puesto que vivía con su madre y sus cuatro hermanas. Que él con nadie se metía, nadie, él podía beber, pero él con nadie tenía problemas, él usted lo podía topar, él pasaba, se agachaba, porque yo le digo a ella, cuando él se embolaba, solo así caminaba agachado, él no miraba para otro lado. Él sí era un muchacho bien apartado. Tiene hijos, ¿eh? No, él es soltero. Ya no puede salir uno de noche porque la delincuencia sale bastante aquí en esta comunidad. Al lugar de los hechos, se hizo presente Medicina Forense y la Policía Nacional de esta localidad, los cuales continúan con las debidas investigaciones para esclarecer este caso y dar con los autores de este crimen. Cindy Sosa, Acción 10. Estudiantes del municipio de Tipitapa recibieron ese lunes la Antorcha de la Libertad de los Pueblos Centroamericanos. Nicaragua celebró este 12 de septiembre 201 años de independencia con la tradicional entrega de la Antorcha Viente. Atletas, estudiantes de los diferentes centros de estudio de Tipitapa recibieron la mañana de este lunes de parte de otros estudiantes de San Benito de la Antorcha para recorrer las principales calles. Estudiantes del municipio de Tipitapa recibieron la Antorcha Centroamericana un día como hoy, 12 de septiembre, Nicaragua fue la independencia. Y hoy el Centro Estudio Gaby estamos promoviendo y haciendo patria, recibiendo la Antorcha Centroamericana. Estamos conmemorando el 166 aniversario de la Batalla de San Jacinto y 201 años de la independencia de Centroamérica. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva el Colegio Gaby! ¡Somos Cultura! Buenos días, mi nombre es José Jesús López, soy alumno del Centro Estudio Gaby. Hoy estamos conmemorando la pasada de la Antorcha. Hoy estamos en el mes patrio de sección. La Antorcha de la Libertad representa la unión de los pueblos centroamericanos. Nuestros pueblos siempre han sido hermanos y la unidad es una obligación y un deber para nuestros niños y jóvenes. Continuando con más noticias, horarios de atención regulares para la ciudadanía, anunció la Dirección General de Migración y Extranjería para estos días festivos. Horarios de atenciones con normalidad mantendrá la Dirección General de Migración y Extranjería durante las fiestas patrias, afirmó este lunes la subdirectora de dicha institución. Mencionan que los horarios de atención del 9 al 18 de septiembre será de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las oficinas centrales. Sin embargo, en las oficinas ubicadas en Metro Centro y Plaza Las Américas, los horarios serán normales, mientras el domingo la atención será de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Indicaron que los servicios de trámite en línea estarán habilitados para las personas que lleguen a realizar sus gestiones durante ese mismo horario. Este próximo 14 y 15 de septiembre fueron declarados Feriado Nacional por el Ministerio del Trabajo en conmemoración a la Batalla de San Jacinto y al Día de la Independencia de Centroamérica. Jimmy Romero, Acción 10. Comerciantes del mercado Carlos Roberto Huembes dieron a conocer el incremento en el precio de algunos alimentos de la canasta básica como el queso, los huevos y el arroz. Al iniciar la semana, algunos productos de la canasta básica incrementaron su valor en el mercado Roberto Huembes. Así lo indicaron comerciantes consultados. Lo que es el arroz ha subido de precio, subió 30 córdobas lo que es el quintal de arroz. Nosotros por el momento hemos estado manteniendo precios. El arroz es dependiendo la marca, porque tenemos arroz faizán que estamos dando a 19 córdobas la libra. Lo que es el aceite subió de precio, el aceite subió a 65 córdobas el litro. Antes estaba a 60 córdobas. El frijol está bajando de precio, porque estamos dando a 23 córdobas la libra lo que es el frijol rojo, que es frijolito nuevo, y tenemos el chile a 25 córdobas la libra. Lo que es el papel higiénico también subió de precio. El azúcar subió a 10 córdobas el quintal, le estamos dando a 14 córdobas la libra. También el queso y el huevo se encuentran más caros. Pues por lo menos este ha subido 4 o 5 pesos, pero hasta ahí no más. Se ha mantenido a 80 la libra y 78, amor. ¿Ah, qué en el huevo? Sí. ¿De cuál es el que lleva más la mano? El seco, a 78, amor, y a 64 que subió el de crema. Subió 4 pesos. A diferencia del tomate, la cebolla y la chiltoma que se encuentran más baratos, no así la libra de papa, que cuesta 30 córdobas la libra. La papa no ha bajado. ¿A cómo está la libra? Nosotros estamos dando a 30, pero buena papa. Hay papas inferiores que lo tenemos a 22. ¿Algo que haya subido cebolla, chiltoma? No, bajaron más bien la cebolla, el tomate, la chiltoma. Bajaron un poquito, sí. Cuéntenos la cebolla, la libra de cebolla. Bueno, la cebolla la tenemos a 30, porque teníamos a 35, bajó a 5 pesos. Sí, la chiltoma. Estamos dando bolsas a 20 pesos, a 30, que llevan 4 chiltomas, sí. Y por docenas, puede dar a 50 la docena. ¿Y el tomate? El tomate estamos dando a 40 la docena. La carne y el pollo mantienen su valor. Bueno, lo que más la gente se ocupa aquí son las pechujas con alas. De esas pechujas con alas las tenemos a 55 cordobitas. Tenemos la pechuga especial, esa la tenemos a 60 cordobitas. La pierna entera con muslos, la tenemos de promoción a 40 cordobitas. La chingaquita la tenemos a 28 cordobitas. El menú, ahorita estamos dando a 20, a 19 cordobitas. Por 110, las carnes deben menuzar, asar, el salón blanco, que es pote, pierna, cabecelomo, lomo, 120. Y pecho, cecina, 100 pesitos, prácticamente es como lo pagamos. ¿El cerdo? Está a 90 pesos, amor, la posta, la costilla, el lomo vale 95. Por su parte, los comerciantes de marisco esperan que las ventas mejoren para este 14 y 15 de septiembre. Mejore la venta, amor, porque está tan friona la venta, amor, sí. ¿Todo baja la venta de pescado? Todo baja la venta, sí, amor. ¿De qué tipo de pescado vende los precios? Tengo solo chuleta y este guapote. El guapote está a 70, la chuleta ya a 80 y a 90, amor. ¿Y las cabecitas de pescado? La cabeza está a 40 pesos las libras. ¿Para que este 14 y 15? O andá y vendamos y traigan buenas ventas, traigan buen pescado, porque eso es lo que no hay ahorita. Dado al periodo de vacaciones por las fiestas patrias, el mercado se encontraba con considerable afluencia de personas. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Capturan a dos hombres con más de 120 mil dólares cuando viajaban como pasajeros en un bus que cubre la ruta de Ocotal hacia Managua. Heidi Solorzano con la información. David Ramón Matute Figueroa, de nacionalidad hondureña, y Omar Antonio Pozo Sevilla, de nacionalidad nicaragüense, fueron detenidos por la Policía Nacional con 121 mil 521 dólares en el municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia. Ambos sujetos viajaban como pasajeros de un bus que cubre la ruta Ocotal-Managua. El operativo fue realizado el día sábado en un retén policial en la salida sur de Ocotal. El comisionado mayor informó este lunes que al realizar la inspección en los asientos número 35 y 36 de la unidad, ocuparon como evidencia una mochila con el dinero. El equipo técnico de investigación policial detectó partículas de cocaína en el dinero, mochila, vestimenta y manos de los señalados, por lo que junto a las evidencias fueron remitidas a las autoridades correspondientes, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Según el informe de la Dirección de Tránsito Nacional, en la última semana aumentó la cifra de personas fallecidas a causa de los accidentes viales. 17 personas perdieron la vida en 861 accidentes de tránsito registrados por las autoridades entre la semana del 5 al 11 de septiembre. La principal causa fue el exceso de velocidad y estado de ebriedad, esto según el informe semanal de la Dirección de Tránsito Nacional. El informe detalla que las colisiones dejaron como resultado 35 personas con lesiones de consideración y entre los 17 decesos, 11 eran conductores, 5 peatones y un pasajero. En comparación con la semana pasada, los decesos aumentaron en 7, en 76 las colisiones y en 2 los heridos, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Más de 40 sujetos fueron capturados por oficiales de la policía y son señalados de cometer distintos delitos en diferentes puntos del país. Oficiales de la Policía Nacional capturaron a 47 sujetos señalados de cometer delitos de peligrosidad en distintos departamentos de Nicaragua entre el lunes 5 y el domingo 11 de septiembre. El informe detalla que nueve son señalados por cometer muerte o homicida, 26 de robo con intimidación y 12 abastecedores de drogas. Como evidencias, fueron ocupadas siete armas de fuego, así como 14 kilogramos de cocaína, 35 libras y 870 plantas de marihuana, dos automóviles y dos motocicletas. Los sujetos y evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes para su debido proceso, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Continuamos, siete militares del cuarto comando militar del ejército fueron ascendidos en grados. Eva Torres, corresponsal del departamento de Rivas, con la información completa. Siete activos del ejército del cuarto comando militar regional fueron ascendidos en grados militares en un acto realizado en las nuevas instalaciones de la base del destacamento militar en la ciudad de Rivas. El ascenso para mí significa una responsabilidad mayor a la que ya tenía. Es mayor entrega, mayor dedicación y mayor esfuerzo para todos los días dar lo mejor de cada uno de nosotros para servir al pueblo nicaragüense. Según los ascendidos, con este peldaño asumen una mayor responsabilidad con la seguridad de la ciudadanía nicaragüense. Bueno, nuestro compromiso es seguir trabajando, dando todo por la patria y por la institución militar. Este grado es mayor responsabilidad para nosotros. Este acto fue presidido por el teniente coronel de Infantería Juan David Rivera Morales, jefe del cuarto comando militar regional. También asistieron alcaldes de los diferentes municipios de Granada, Masaya, Carazo y Rivas. En Acción 10 les informó Eva Torres. Desorientados se encuentran conductores del departamento de León con las nuevas señales de tránsito colocadas sin previo aviso en calles concurridas de la ciudad universitaria. Tremendo susto se llevaron conductores ya que este fin de semana calles de León amanecieron con nuevas señalizaciones viales. Estamos comenzando a usarlas, entonces hay que tener más precaución con ellas porque algunos no las conocen y hay que estar ahí prevenido por cualquier cosa. No, ahorita que me hiciste. Nuevos saltos, más calles que ahora funcionan como doble vía, entre estas la esquina Víctor Miranda hacia el oeste hasta llegar al plantel de la alcaldía. Otro sector es la calle que está de la esquina sur del parque de la parroquia Ermita de Dolores, dos cuadras al sur. Asimismo, la calle de la esquina de León Plaza y la otra sería la de Santa Fe, cuatro cuadras al oeste. Viene a ayudar porque así no hay manera de pasar más rápido. Pues por mi parte podría decir que creo que han tomado esas medidas porque ha visto aquí pues como yo me pongo, ha visto varios choques, varios encuentronazos con los mismos pasajeros y a veces con los mismos peatones. Para algunos ciudadanos leoneses estos cambios en las señalizaciones viales vienen a disminuir el congestionamiento en algunos sectores concurridos de la ciudad colonial, aunque algunos conductores expresan descontento tras no hacerse una divulgación en tiempo y forma en estos nuevos cambios. En Acción 10, Daniel López. Más de 10 familias del municipio de Ciudad Sandino piden a las autoridades de la empresa de acueductos y alcantarillados se reparen lo antes posible el servicio de aguas negras, de lo contrario temen una epidemia de enfermedades en el lugar. Los detalles con Jimmy Romero. En menos de una semana varios niños y adultos han empezado a presentar síntomas asociadas a diversas enfermedades debido a que conviven con aguas putrefactas durante casi todo el día. Mis hijos están ahorita en un hospital ahorita con vaca, con calentura, con diarrea a la niña y hoy la situación está horrible esto. Ya han llamado, ya han llamado, no hacen nada, solo dicen ahí llegamos, ahí llegamos. El olor que tira eso, tira un olor horrible que se me... ¿Sabes hasta dónde voy a desayunarme? Está allá al fondo y ni en así, miras aquella patada que se siente horrible, muchachos. Las últimas lluvias provocaron que las aguas negras estén filtrándose a lo interno de las viviendas. En las calles principales es visible también ver cómo las corrientes salen de las cajas de registros y los manjoles de la zona poniendo en riesgo la salud de todos. Sí, ahorita vino un... Que todos tenemos allá adentro los baños, los inodoros, no podemos hacer nuestras necesidades porque todos tenemos ahí inundados y para allá está peor, allá, ahí están las muestras, miren. Hemos llamado a Enacal y ya por la última vez que llamé yo aquí porque todos hemos llamado aquí de la cuadra. Nos dijeron, dicen que no pueden venir porque salieron de vacaciones. Dicen que Enacal ya tiene conocimiento del problema, pero hasta el momento no dan respuesta y que las cuadrillas solo han estado tomando fotografías. Necesitamos que nos den una pronta respuesta porque ya llevamos más de cinco días, se le ha dado aviso a Enacal y ellos solo dicen que la orden está y pues aquí estamos en espera. Y la verdad que es preocupante porque se supone que son una entidad que tienen que dar respuesta a la población y no la han dado. Los afectados habitan en la zona 5 de Ciudad Sandino, de la terminal de bus 115, tres cuadras abajo. Jimmy Romero, Acción 10. Antes de finalizar tenemos saludos muy especiales para Elías Josué Muñoz Mendoza por cumplir un año más de vida. Los saludos van hasta Tipitapa de parte de toda su familia en especial de su papá, nuestro corresponsal Danilo Muñoz. También saludamos a Giovanni Manzanares, que está cumpliendo 30 años de vida, muchísimas felicidades hasta el barrio Hilario Sánchez. También muchas felicidades para Walter Hernández, lo felicitan sus amigos y familiares. Diamantina Sánchez cumple 85 años, le saludan sus hijas y nietos. Saludamos muy especialmente hasta el municipio de Matearia, la jovencita Mayeli Charlotte Maltés, por estar cumpliendo un año más de vida. Los saludos muy especiales de parte de su papá, nuestro compañero de labores, don Eric Maltés. También de manera muy especial felicitamos al joven Angelo Osejo por estar celebrando 16 años de feliz existencia. Los saludos van hasta Chahuitillo, Matagalpa, de parte de toda su familia y amigos que lo quieren mucho. Así finalizamos esa edición. Muy buenas noches. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.